Música 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 La vida violenta apagó su luz Cerrando las puertas de tu libertad La vida violenta apagó su luz Música La vida violenta apagó su luz Música 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 Y el cielo se pone bien Y no hay un sitio para querer Hoy todo va desde la delante Y no hay un sitio para querer ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal!